Járatela Entonces, lo que tenemos que hacer es, yo creo que vamos a ir a minar Nuestra base temporal es esto, así que vamos a andar aquí Vamos a ir por aquí Quiero bajar, pero estoy muy ocupado agarrando a Iron Man acá arriba La Rosalía Vamos, vamos, vamos Esto fue muy curioso A ver, nada más quedan estos dos Bien, amante La trae parada Si no tengo cuerpo Oh, chingados, la trae parada si no tengo cuerpo hermano, por favor Tónganse el anuncio A ver A ver A ver A ver A ver Hola tremenda mina, eh ¡Diamante! Estoy ganando caña de azúcar porque quería hacer Una mesa de encantamientos Empezar a encantarme porque Encantarme yo creo que puede ser para Hola madre, buenas tardes Nacho, pero también ya encontré diamantes Sin hacer este mining, si no me equivoco Si no podemos hacer un directo mirando diamantes Pero lo chido es hacer cosas divertidas en este negocio Ahora lo vamos a hacer ir por lo aburrido El segundo capítulo de esta cosa se va a subir pronto Y probablemente está miente de este Yo soy el tercero Hola Ok, todo bien, todo bien Hola madre, buenas tardes ¿Cuáles tardes crack? Si está bien oscuro, el término correcto es Buenas noches xd 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 Ahorita nos leo en un segundo Momento de tensión Diamantes Diamantes Yeah boy Diamantes Oh yeah Podría poner agua pero es que bueno Vamos a daros así No te quiero cagar con esto, así que vamos a ser cuidadosos Give me that diamond Atentos chat Uy No, no creo No, no creo Esperaba eso es todo Ah, aquí Oh, aquí Tienes razón chat Atentos chat Si viene un momento épico Por favor preparar los bugs in the chat Y de hecho es hora para hacer espada Pero yo creo que mejor voy a hacer un pico Ok, en busca de la casa chat Vamos a ver una casa que digas Wow Oíste Wow Me parece que por aquí puede estar full Aquí viene la pradera Un laguito cerca por allá Con el cielo No sabía que se vería mejor Pero pues Es lo que se tiene Ahora aquí no Aquí va a ser la casa Bueno la casa va a ser Más o menos en esta área Vayan visanizándola Cada quien puede ver la casa como quiere Eh, oye niño y tu mamá Eh, no sé No sé No lo he visto hace rato Me junté con el policía Y nada Me dijo que esperara aquí Porque vamos a empezar a dejar Osas Está muy cagado Los cerdes Me da risa que estén viscos No sé por qué los de Maker Pusieron a los cerdos viscos Ah, no viscos Como virolos Porque viscos es que Miran hacia el centro, ¿no? Mira Hola, soy un cerdón Yo también Directos Eh, directos Todos los días directos, hermano Todos los días Sin excepción Porque verga Estoy rompiendo Todo el mundo Todo el mundo Todos los de directo La única excepción Ah, no, de hecho mañana no Ahora, no creo que llegue el 30% pero Let's check this shit Ok Vamos a probar acá La realidad va a estar acá Va a ser Una Pero ya la cagué No, no, así ¿Se oye lo de las esquinas 50? En fin Me falta una Eh, no traigo más cuero Really? Fuck, ¿por qué tanto cerdo Y no hay vacas? Una vaca ¿Alguien muje? A ver, vamos a checar Estoy seguro que la verdadera 30% no va a ser Pero Con que sea 20% y algo Estamos bien También vamos Ay, necesito un libro Qué tonto Bueno, vamos a buscar vacas Elend Para conseguir Bueno, la Nether Fortress No, ¿cómo se llamaba? Ah, de Stronghold Busca de Stronghold Para conseguir Librerías Me gustaría de huevos Es una estrategia bastante buena Pero ya para el final No para ahorita Adiós Terminé un stream Yo le vamos a trajardear Yo solo estoy buscando Uno de jugar Ah, ¿saben qué? Mejor lo dejamos Para el siguiente capítulo Sin más Bueno, no, ¿saben qué? Voy a limpar una Limpia O romper una librería Y ya Bueno, eso va Se ve Gucci, ¿no? Gucci, Gucci Nice Entonces Un segundo Overday Aquí están las nuevas coordenadas Son 618-771 Esa es la nueva Caps La P-Haps Por si me pierdo Ojalá y no Por tener eso a la mano Ok, vamos a hacer esta mierda Hacemos Wow Nice Wow Nice Enchanting table Encantamientos, hermano Tenemos niveles 18 Casi 20 Yo creo que tenemos 20 Con la que estaba aquí Realmente con Según yo Con Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis librerías más Las hacemos Según yo En más caña de azúcar De hecho Nos vamos a plantar Y ya acabamos Esto por acá Pero bueno Gente hermosa Espero que les haya gustado El Minecraft de hoy Saluden chat Para el video Espero que les haya gustado El capítulo 3 De la serie de Minecraft Maybe Si no Si no Por un capítulo completo Lo que suelo hacer Es grabar dos Y los junto Y sacamos uno solo Ya veré Que me dicen los editores Pero la verdad Estuvo bastante divertido Estuvo bastante fun Así que espero que Se la hayan pasado bien Un saludo para mis top donadores El Ouija Emanuel y Gael Son la mera pipi Finche el Ouija Miren esos bitazos Casi 10 mil bits En la semana Así que se la vio el combo Así que nada Voy a despedir Plantándolo por aquí Y quitando este árbol Para que no Para que deje pasar esta cosa Pero bueno chavos Espero que se hayan divertido También a todos los de YouTube Un saludo Menos 671 No Creo que era Ahorita te digo las scores bien Pero bueno Ahí Dejen checar Dejen checar Las de las cortas Dejen checo A ver Coordenadas Pero así 617 Positivo O sea Pos menos 617 Menos 771 Eso nos quedó ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.